Música Muy buenas, bienvenidos al espacio informativo de Telemedina Canal 9 Servitrama Transportes te ofrece esta sección Empezamos hablando del nuevo programa de captación y apoyo a la I+, D+, I empresarial Centratec de ADE y que colabora con centros tecnológicos de Castilla y León El proyecto incluye actuaciones de industria 4.0, digitalización e innovación y diseño Las jornadas están dirigidas a empresas del sector servicios que tenga centro de trabajo en Castilla y León con el objetivo de visualizar las posibilidades de venta a través del marketing Ayer, 3 de julio, comenzó el taller de español para inmigrantes que tendrá lugar en el Centro Cultural Integrado de Medina del Campo los meses de julio y agosto en horario de 10 a 12 horas Las jornadas se llevarán a cabo los lunes, miércoles y viernes Lo ha organizado el Centro de Información para Personas de Inmigrantes y será impartido por El Duende, OCI y Tiempo Libre La Agencia de Protección Civil de Castilla y León mantenía el aviso de temperaturas máximas hasta 36 grados en la provincia de Valladolid hoy martes Sin embargo, el miércoles espera una bajada de las mismas Con la llegada del verano son varias las asociaciones vecinales que deciden realizar actividades para celebrar las fiestas del barrio Esta tarde empiezan los festejos de Medina Sur y la próxima semana comienzan las fiestas del barrio de La Mota La presentación de las primeras semanas de todas las semanas festivos culturales que vamos a tener a partir de hoy en Medina del Campo Empezamos las fiestas de Medina Sur, continuamos con las fiestas del barrio de La Mota después con las fiestas de la zona centro y finalizamos con Santiago y la Asociación de Vecinos de las Claras Del martes 4 de julio, desde hoy hasta el próximo domingo día 9 el barrio de Medina Sur, la plaza del doctor don Luis Díez Sangrador será la sede oficial de estas semanas festivos culturales Como ya hemos venido diciendo en los últimos días, en las semanas pasadas el Ayuntamiento de Medina del Campo a través de la Concejalía de Festejos además de la colaboración que todos los años ha realizado con las asociaciones de vecinos a través de la discomovida o los hinchables en este año, los hinchables acuáticos también hemos querido colaborar haciendo una pequeña publicación con la programación de todas las fiestas de todos los barrios para que tanto los residentes en estos barrios como los ciudadanos de Medina del Campo puedan conocer toda la programación de estas semanas festivos culturales Medina del Campo acoge el torneo Medina Padel Indoor una competición cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Sandra Ibarra Muchas gracias a todos por venir y acompañarnos en este acto que la verdad que hemos trabajado mucho para sacarlo adelante entre Marta, Sandra, Ricardo, Carlos y yo todos los días de llamadas para estar aquí en este momento que parecía que no iba a llegar nunca y bueno, aquí estamos Gracias en primer lugar a Carlos, patrocinador principal del evento por dejarnos esta galería que la verdad que es espectacular estar aquí y esperemos venir muchas más veces a presentar este tipo de eventos Patatas Meléndez, pasión por la calidad Patrocina este espacio En Comarca hablamos de Nava del Rey cuya plaza de toros acogerá el 8 de julio el espectáculo Compá Secuestre La actividad consiste en un maridaje de caballos y equitación que contará con campeones nacionales, bailadores y músicos de alta trayectoria profesional Olmedo se prepara para celebrar la duodécima edición del Festival de Teatro Clásico Las jornadas de espectáculo serán del 14 al 23 de julio En esos 10 días subirá a los escenarios de los dos espacios una cuidadosa selección entre mejores propuestas del clásico estrenadas en los últimos meses dentro y fuera de España Y como todos los días, a continuación un repaso a la prensa digital y a los titulares que presentan hoy sobre Medina del Campo y su comarca En primer lugar, la voz de Medina Digital Medina del Campo, el hospital comarcal cierra 26 camas durante el verano Pedro González muestra el trabajo realizado por el PSOE de Medina del Campo en las Cortes de Castilla y León Mañana, es decir, ayer, comenzará el taller de español para emigrantes en el Centro Cultural Integrado Y en el norte de Castilla, la CGT pide a la Inspección de Trabajo de Valladolid que actúe con rigor en las denuncias Por último, en el diario de Valladolid, el Consejo Económico Social alerta del riesgo de que se cronifiquen los desequilibrios Hace más de 20 años, arrancamos emocionados nuestro primer camión cisterna para dar comienzo a un sueño Petromás Y junto a un fuerte equipo hemos sido partícipes del día a día de nuestros vecinos, de sus hogares y de sus negocios Desde Medina del Campo suministramos gasolios A, B y C en toda la comarca, allí donde nuestros clientes lo necesiten Mimando cualquier detalle, ofrecemos un servicio eficaz en el que confiar plenamente durante todo el año Petromás es un gasocentro independiente y eso nos permite apostar por un servicio mucho más limpio y de mejor calidad Desde 2012, analizamos nuestra huella de carbono con un triple objetivo Reducir nuestro impacto medioambiental Aumentar nuestra eficacia Y que este compromiso con la sostenibilidad pueda servir de ejemplo El entorno lo es todo para nosotros Fuera y dentro Creando una política de conciliación de vida laboral y personal Fuimos seleccionados como una de las empresas familiarmente responsables de Castilla y León Y, lo mejor de todo, contamos con un equipo humano profesional e ilusionado con cada cliente Gracias a las personas que confían en nosotros Petromás está presente en forma de energía positiva en cientos de hogares, negocios y nuevos trayectos Juntos, somos más Más calefacción Más agrícola Más automoción Petromás Energía positiva En lo referente a la previsión del tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología prevé un día caluroso Con temperaturas más altas que las de ayer Alcanzando los 34 grados las máximas y los 19 grados las mínimas Además, no se detecta riesgo de precipitaciones y el viento alcanzará los 18 kilómetros hora Mañana, el panorama meteorológico será muy parecido al de hoy Con un intervalo de temperaturas entre 20 y 33 grados Tampoco se prevén precipitaciones, aunque el viento soplará un poco más fuerte con 23 kilómetros hora Ya el miércoles cambiará el tiempo Se espera un descenso de las temperaturas entre 20 y 25 grados Cielos nublados y con riesgo de precipitaciones Además, las rachas de viento alcanzarán los 25 kilómetros hora Y el resto de la semana se prevé unas temperaturas bastante calurosas Pero con algún chubasco Y con cara al fin de semana, el tiempo tenderá a estabilizarse ¡Gracias!